Muy buena noche y gracias por conectar con Tejes y de Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy miércoles 5 de octubre. Comenzamos yéndonos al Boletín Oficial del Estado que ha publicado hoy los criterios y requisitos para que las ciudades que quieran ser candidatas se presenten para albergar la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión de la Inteligencia Artificial, de lo que llevamos hablando en los últimos meses. Desde el Ayuntamiento entienden que Granada cumple de sobra con los requisitos. Enseguida vemos más. Nos vamos con las brigadas de limpieza en los barrios que han realizado en lo que va de año un total de 225 actuaciones de choque con más de mil jornadas de trabajo en todos los distritos de la ciudad que se suman a la labor diaria de los servicios ordinarios de Inagra. Y la película Secaderos de la Granadina Rocio Mesa dará el pistoletazo de salida a la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores. El encuentro se inaugurará el próximo día 25 de octubre con una gala en el Teatro Isabel la Católica. En la actuará también el grupo Unidad y Armonía. Esto es Tejes y de Noticias. Comenzamos. Ya está en marcha el Congreso Big Science Business Forum que reúne a las 11 grandes infraestructuras científicas de Europa en el Palacio de Congresos. La celebración de este evento forma parte de la candidatura de Granada para albergar el acelerador de partículas y se dan cita 120 compañías, 29 países y unos 1.200 participantes. Esta mañana se ha llevado a cabo la apertura oficial de la segunda edición del Congreso Científico Big Science Business Forum que se celebra en el Palacio de Congresos de Granada hasta el viernes 7 de octubre. Reúne a las 11 grandes infraestructuras de investigación tecnológica europea que presentan sus presupuestos para plantear los planes de desarrollo y de gestión y para movilizar unos 32.000 millones de euros. Ya no solo estamos hablando de que Granada está en un espacio científico sino que en los últimos años hemos trabajado para generar un ecosistema que sitúa a Granada en ese espacio de generación de riqueza, de productividad e insisto, de oportunidades. Estamos dando razones para que se aproveche ese talento que hay en nuestra tierra y aquí se ubiquen no solo infraestructuras de primer nivel mundial sino también empresas de primer nivel mundial que generan puestos de trabajo. Es aquí hoy el epicentro en Granada de toda esta ciencia que se congrega para poner en común problemas pero también soluciones que están ofreciendo para la sociedad. Las empresas españolas en los últimos 15 años han ganado licitaciones por valor de 1.600 millones de euros. Eventos como estos son esenciales porque son proyectos que no se pueden abordar individualmente y tienen que hacerse en colaboración. El evento en el que ha inscrito sobre 1.200 participantes y más de 120 empresas sirve además como apoyo a la candidatura europea para albergar la instalación IFMIFDONS, el acelerador de partículas, en Granada. El IFMIFDONS es el acelerador de partículas que sin ningún tipo de duda no solo va a permitir que Granada esté en ese mapa mundial e internacional sino que hoy aquí además se presenta como uno de los espacios de oportunidad para que las empresas vengan aquí a generar puestos de trabajo. Lo que estamos es en el proceso habitual para la creación de estos consorcios internacionales. Tenemos muy avanzadas todas las negociaciones. Lo importante aquí es que haya el compromiso, el compromiso de inversión y la capacidad de tener socios europeos que consideren que este proyecto es necesario, esto está conseguido y que se va a hacer en Granada y esto también es evidente. En el Congreso Big Science Business Forum, organizado por CDTI Innovación, hay diversas sesiones, networking, más de 100 stands, zonas de pymes y visitas a infraestructuras científicas como la Plataforma Solar de Almería y el Observatorio de Calar Alto. Y del acelerador de partículas nos vamos a la Agencia de la Inteligencia Artificial tras publicarse en el boletín oficial del Estado de hoy los criterios y requisitos que deben tener las ciudades candidatas para albergar esta sede, la de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El alcalde de la ciudad y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel Yoti, la acaban de ver, han realizado una valoración poniendo en valor los puntos fuertes de una candidatura granadina que en un mes tendrá que elaborar un dosier explicativo. Granada propone como sede física, lo están viendo, el antiguo Hospital de la Salud con capacidad para acoger a 40 trabajadores que se puede ampliar en el Complejo Municipal de Los Mondragones, muy cerquita de este edificio. Ya vamos por delante, no solo tenemos el espacio físico, tenemos a los científicos, a la magnífica Universidad de Generación de Talento, tenemos hasta incluso la organización y desarrollo de una candidatura que sitúa a Granada desde mi humilde parecer y en un trabajo hecho hace tiempo como la mejor candidata para estar por delante y evidentemente traernos para Granada a la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. El propio ejercicio, independientemente del resultado, donde comprenderán que esto se va a regir de acuerdo a esos criterios transparentes, todos los tenemos ya sobre la mesa y el ejercicio de demostrar lo que tiene cada ciudad, cada territorio, ya de por sí tiene una enorme riqueza. Y vamos con más cuestiones de las que hemos hablado en los últimos meses. Hablábamos al principio del acelerador de partículas, ahora hablábamos de la inteligencia artificial, ahora toca la tasa turística porque el concejal de turismo de Granada, Eduardo Castillo, ha exigido hoy miércoles a la Junta de Andalucía que se abra el debate de temas como es el caso de la implantación de la tasa turística, como se iba a hacer con Sevilla, ha señalado en una nota de prensa. Castillo afirma que el equipo de gobierno del consistorio no está dispuesto a consentir más agravios, dice respecto a otras ciudades andaluzas, y si desde la Junta de Andalucía apelan a las singularidades de Sevilla como justificación para abordar algunas de las cuestiones que les ha planteado su alcalde, desde Granada se apela a las muchas singularidades que también tiene la ciudad de Granada. Y volvemos a la ciudad de Granada donde continúan las labores de las brigadas de refuerzo de limpieza y hoy hemos estado en la actuación de limpieza, de hecho que se ha realizado en el FARC, una labor que se realiza a diario en distintos distritos de Granada. Hoy miércoles las brigadas de refuerzo de limpieza se han desplazado al barrio del FARC. Esta actuación de limpieza de choque es la número 255 de este 2022 y se suma, ha recordado el concejal de mantenimiento Jacobo Calvo, a las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento que también desarrollan los operarios de Inagra. Para nosotros, para este equipo de gobierno, cuando entramos, era un objetivo prioritario el adaptar los servicios de limpieza viaria a las necesidades de los barrios. La ciudad está permanentemente viva y eso significaba que los planes de trabajo había que flexibilizarlos en función de las necesidades. De ahí que naciera esta brigada, tezafarrancho como lo denominamos nosotros, que habitualmente lo trabajan entre tres y siete operarios de forma extraordinaria. Jacobo Calvo ha recalcado que este dispositivo de limpieza de choque actúa ininterrumpidamente en función de las necesidades de cada barrio. En lo que llevamos de año son un total de mil jornadas dedicadas exclusivamente a estas tareas, las actuaciones tienen que ver con la limpieza de manchas en el acerao, la recogida de hojas, también la limpieza de contenedores, tanto interior como exterior, y de los ecopuntos de esas islas de contenedores que han sido un total de mil actuaciones y de limpieza de contenedores en torno a unas 20.000. Por otra parte, Jacobo Calvo ha realizado un balance positivo de los primeros meses de presencia del contenedor marrón en la ciudad. Estamos en torno a unos 1.500 kilos diarios, que con 75 contenedores y en una fase inicial es motivo de satisfacción. Ahora, nuestro deseo está en acelerar la implantación, aproximadamente en Granada necesita unos 1.000 contenedores marrones. Jacobo Calvo ha recordado que el Ayuntamiento está a la espera de recibir las ayudas de la Junta de Andalucía a través de los fondos europeos destinadas a la implantación obligatoria del contenedor marrón en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Seguimos hablando de medio ambiente porque sobre sequía ha hablado el Contejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, que ha declarado que, de momento, en Granada no se va a ejecutar ninguna de las medidas que sí se están realizando en otras capitales y otros municipios. El Contejal ha destacado que, aún así, están trabajando en actuaciones de pre-alerta. Sí que estamos trabajando en ver qué actuaciones habría que revisar en cuanto a frecuencia, entre otras la de baldeo. Estamos anticipándonos en caso de que se ocurriera, pero no creemos que aquí en Granada se dé ese escenario porque, bueno, ya digo, que los embalses están a un buen nivel y que esperemos que las precipitaciones nos permitan seguir dándole un uso fundamental también al agua en cuanto al baldeo y la limpieza. Hay asuntos de diario donde el agua a presión es importante para esa limpieza. Es verdad que la propia maquinaria y que sean la hidro y que sean las pértigas, la forma de emitir agua a presión también permite el control de un consumo de medio del agua a presión. Conectamos ahora los asuntos sociales con los deportivos con la carrera solidaria de Espacio. Tendrá lugar el próximo día 16 de octubre. La Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ha presentado su séptima carrera solidaria. Se trata de una prueba deportiva inclusiva que este año tiene como lema Ahora te toca a ti. Que no es solamente una carrera. Es una carrera con una convivencia donde la gente que acuda allí pueda conocernos, pueda compartir con nosotros el día y es una forma de estar en la calle que Granada conozca la parálisis cerebral. No el lado más negativo, el más positivo. En las paces somos positivos. Valoramos lo que se tiene y trabajamos por que mejore aquello que carece nuestro usuario. Se celebrará el domingo 16 de octubre con salida a las 10 de la mañana de la calle Mercedes Gavrois en la sede de la asociación. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 12 de octubre en la web carreraspacegranada.com con un precio de inscripción de 10 euros y de 7 euros para los menores de 16 años. Se puede hacer una carrera, son solo 5 kilómetros. 5 kilómetros andando lo hace en una hora, una hora y poco. Es un día, un ambiente, un domingo, el próximo 16 de octubre. Un ambiente familiar, un ambiente de amigos. Se puede hacer la carrera en las condiciones que uno esté, sin límite de edad, de los más pequeños hasta los más mayores. Y después tendremos en la misma sede de Aspace, en la parte de fuera, pues la entrega de premios, que son múltiples los premios. Como vemos, cada año que venimos aquí a... Los beneficios de esta carrera irán destinados a la adquisición de material terapéutico para el centro de rehabilitación y contribuir en la mejora de la atención que se presta a las personas afectadas por esta discapacidad. Son 5 kilómetros, se puede hacer o bien corriendo o bien andando, con carritos de bebés, personas mayores. Es decir, que es totalmente inclusiva. Y su aportación tendrá unos fines solidarios. Ya que así, bueno, pues la asociación Aspace podrá mejorar su infraestructura. También hay un dorsal cero para aquellos que no puedan correr. Ahí habíamos también a nuestro bochero, Manolo Martín, apoyando esta carrera, que vamos, como es muy sencillita, seguramente la haremos nuestro compañero Jorge Martínez y yo juntos el próximo día 16. Apúntense. Vamos con más cuestiones. El Ayuntamiento de Granada exhibe los bocetos originales de la construcción del camarín de la Virgen del Rosario que fueron descubiertos en las obras de restauración que se hicieron en el año 2007 y permanecerán expuestos en el Cuarto Real de Santo Domingo. Todo se enmarca dentro de la celebración de las fiestas patronales del Realejo. La sala de exposiciones del Cuarto Real de Santo Domingo acoge hasta el 6 de noviembre la muestra Trazos, los bosquejos que gestaron la joya del barroco, una exposición con documentos históricos procedentes de un hallazgo en el camarín de la Virgen del Rosario. Nos transmiten una idea de cómo se trabajaba en el siglo XVIII pues varios de ellos son fácilmente reconocibles como proyectos o bocetos de piezas que luego se convirtieron en pinturas, esculturas o mosaicos en el maravilloso camerín que se posa junto al Templo de Santo Domingo. Demostrar cómo el trabajo bien realizado tanto en la antigüedad como en la actualidad pasa por el trabajo del proceso, del proyecto, de la crítica y del análisis que desembocan en una realidad física de la que sentirse orgullosos con el paso del tiempo. Los dibujos preparatorios expuestos se encontraron tras un proceso de restauración estando ubicados arrugados a modo de cápsula del tiempo en una cámara entre la bóveda y el tejado de la Iglesia de Santo Domingo. Durante el proceso de restauración dentro de ese escombrado pues se encuentran arrugadas estos dibujos con más cosas incluso también alguna pieza cerámica, alguna esculturilla que vemos también por ahí piezas de alabastro y en el momento en el que empezaron a abrir por curiosidad aquellas bolas de papel pues empezaron a ver que había documentación y se hizo la selección evidentemente pues de las piezas que tenían mayor valor artístico y con muy buen criterio pues se restauraron. El camarín de la Virgen del Rosario realizado entre 1727 y 1773 es una joya del barroco hispánico y culmen de su tipología en el que trabajaron los mejores artistas granadinos de la época Luis de Arevalo Domingo Chavarito Tomás Ferrer Agustín de Vera Moreno Luis Narváez Juan de Aranda Salazar y Salvador León. Pues no se pierda la exposición y seguimos hablando de cultura porque el PP, el Partido Popular ha criticado la política cultural del equipo de gobierno y la falta de contenedores culturales y expositivos vamos, la falta de museos. El Grupo Municipal Popular ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno una política cultural más ambiciosa calificando la actual situación como un socavón que puede lastrar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en el año 2031. ¿Cómo podemos atraer grandes proyectos expositivos si no tenemos sitios donde exponer esa obra? Pero es más grave si tenemos en cuenta el patrimonio propio del Ayuntamiento que además de no destinarle en presupuestos dinero para su restauración además no puede ser expuesto. La bajada del presupuesto en cultura o la falta de espacios museísticos y contenedores hacen que no se cumplan los objetivos necesarios según han explicado los populares Eva Martín y Luis González para alcanzar la excelencia cultural y generar empleo dinamizando el sector. Estamos retrocediendo no se está avanzando en materia cultural y hay destinos turísticos similares a Granada y estoy mirando en Andalucía como puede ser Málaga Córdoba o Sevilla que sí están haciendo los deberes y que nos están adelantando. En referencia al espacio de acera del casino los populares han visto bien que se convierta en la sede del acelerador de partículas y también han mostrado su apoyo y su respaldo a que Granada sea sede de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial sin embargo también reclaman más espacios culturales. Tenemos instalaciones que están haciedas a la universidad como el Palacio del Almirante tenemos espacios que están pendientes de desarrollar totalmente como es el propio el Cuarto Real de Santo Domingo se puede agilizar el tema de la Casa Ágreda que está aún todavía pendiente. Tenemos que pensar de verdad si queremos tener un museo de la ciudad ¿dónde se puede hacer? La Merced se puede hacer en otro emplazamiento se puede hacer en otros edificios singulares hay mucho patrimonio histórico en Granada que se está dejando perder hay muchos emplazamientos en el centro de la ciudad que se están dejando perder desgraciadamente todo eso está capitalizando o bien la universidad o bien iniciativas privadas. Y no nos movemos de la sala de prensa porque Unidas Podemos e Independientes se han referido al contrato de Parques y Jardines piden que se incluya en la comisión de grandes contratos. El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes se ha referido en rueda de prensa al contrato de Parques y Jardines y ha pedido al equipo de gobierno que se incorpore dentro de la comisión de grandes contratos ya que por su dimensión y cuantía económica que llega casi a los 50 millones de euros en toda la duración del contrato que son cuatro años más otros dos de prórroga así debería ser según entienden. Hay criterios para eso porque tiene un coste de casi 50 millones son 49.430.698 en los seis años de duración del contrato al que se añaden 23.593 euros cada año en el contrato de seguridad y salud en la ejecución de la obra. Además critican que desde el consistorio no hay un seguimiento efectivo del cumplimiento de las condiciones contractuales y hay incumplimientos reiterados especialmente afirman por parte de la empresa Eulen en materias como el propio personal que presta el servicio. Pero no vigila adecuadamente la ejecución de este contrato según denuncian las propias trabajadoras y los propios técnicos. La inspección que debe hacer el ayuntamiento sobre la ejecución de los servicios públicos que contrata con empresas externas se va adormeciendo y el personal siente el personal que trabaja siente que no existe una auténtica inspección de cómo se llevan a cabo los trabajos ni tampoco una auténtica inspección de los recursos humanos y materiales suficientes para cada momento del trabajo. Tampoco hay una inspección de que se estén llevando a cabo y que se estén garantizando los derechos laborales. Y no saben cómo me alegra darles esta noticia a Manuel Guerrero el joven de 23 años que desapareció el pasado viernes 30 de septiembre ha aparecido en ese entorno que están viendo en el entorno de los caorros en Monachil una pareja de personas que estaban paseando por esta zona en la que muchos excursionistas lo han reconocido y han llamado a la policía local de Monachil que finalmente lo ha encontrado ha avisado a sus familiares y ya está lo han llevado hasta el PTS hasta el hospital clínico San Cecilio para confirmar eso que está sano y salvo después de seis días de búsqueda. Y hablamos ahora de empleo porque el delegado de la Junta de Andalucía en Granada Javier Martín ha anunciado la apertura del plazo de inscripción del plazo de solicitud del nuevo paquete de incentivos al empleo estable dotado con más de 15 millones de euros las ayudas oscilan entre los 3.500 y los 6.600 euros por cada contrato indefinido que formalicen las empresas y autónomos y que supongan un incremento neto de su plantilla el contrato debe formalizarse con carácter indefinido o fijo discontinuo a jornada completa o a jornada parcial siempre que no sea inferior la jornada completa excepto en el caso de las personas con discapacidad como medida de adecuación del empleo a sus capacidades la persona a contratar debe estar desempleada e inscrita como demandante de empleo no ocupada en el servicio andaluz de empleo en el día anterior al del inicio de la actividad laboral pueden solicitar estas ayudas hasta el próximo 18 de noviembre la policía nacional ha detenido por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual a un joven de 18 años al que se investiga como supuesto autor de la violación denunciada por una chica en un aparcamiento subterráneo de granada capital el pasado domingo 25 de septiembre por la noche así lo ha señalado a la agencia europa pres desde la policía nacional respecto de este joven de nacionalidad extranjera cuya imagen quedó recogida en las imágenes de las cámaras de seguridad y que ya han pasado a disposición judicial habiendo quedado según ha informado el diario ideal hoy miércoles en libertad con cargos sin reconocer los hechos pues mantiene que fue una relación consentida la denunciante sin embargo mantuvo que no fue consentida la policía nacional tras la interposición de la denuncia abrió las correspondientes diligencias para dar con el supuesto autor aunque desde el cuerpo rehusaron ofrecer más datos para no perjudicar la investigación y ahora vamos a hablar de los terremotos recuerdan los terremotos de 2021 aquel enjambre sísmico pues se ha realizado un estudio desde la universidad de granada que ha revelado que los terremotos ocurridos en la vea granadina estuvieron confinados por fallas que cortaron el tramo máximo donde se originaron los sismos impidiendo que la sismicidad de esta serie se propagara a otras zonas y limitando a cuatro y medio sus magnitudes dicho para que se pueda entender que podrían haber sido muchos más fuertes los terremotos y gracias a Starfire fueron un poquito más suaves los sismos de mayor magnitud de la serie se iniciaron el 23 de enero de 2021 hubo tres sismos consecutivos la noche del 26 de enero que crearon alarma social y tras la disminución progresiva de la actividad se registró un último sismo el 12 de agosto de 2021 las investigaciones realizadas en la UGR muestran que esta sismicidad se debió a la activación de un segmento de la falla normal orientado noroeste-suroeste de dos kilómetros de longitud situado bajo la localidad de Santa Fe entre tres y cinco kilómetros de profundidad vamos a el festival internacional de jóvenes realizadores el granada film fest ha recibido más de mil inscripciones para participar en su sección en su sección su sección oficial un festival que comenzará el próximo día 25 con la presentación de secaderos la película de Rocío Mesa tras su premio y su paso por el festival de San Sebastián en Granada film fest la edición número 28 del festival de jóvenes realizadores vuelve como una de las señas de identidad culturales de Granada y la provincia con una fuerte vinculación entre lo audiovisual y la música mezclando la gran pantalla el corto y el largo digo la presentación de corto y de largometraje y la vinculamos a la música se han presentado más de mil inscripciones de 10 países le indica que ahora mismo es tanto en corto y en largo una de las festivales que más propuestas más inscripciones reciben el festival se inaugurará el día 25 de octubre con la proyección de la película secaderos de Rocío Mesa una película premiada en el festival de San Sebastián que además contará con la presencia del grupo Unidad y Armonía fue del estreno en San Sebastián que fue también muy bonito nos parecía que el lugar adecuado al que teníamos que llegar justo después del estreno mundial era aquí a nuestra ciudad y bueno el festival de jóvenes realizadores Antonio Arena y su equipo nos han ofrecido el marco El día 26 se celebrará el centenario de Nosferatu homenajeando la obra maestra de Murnau el día 27 se homenajeará a la generación del 27 con un concierto de Lagartijanik A través de la biblioteca Andalucía la filmoteca de Andalucía el 26 de octubre vamos a disfrutar de cine de Godard de Jean-Luc Godard Actividades que también tendrán como protagonista la película de Carla Simón Alcarrás que participará en un encuentro con directoras Como un ciclo previo al encuentro con realizadores se podrán ver los trabajos de tres cineastas de Carla Simón de Meritxel Colel y de Ana Faz y bueno se va a proyectar Alcarrás dirigida por Carla Simón película ganadora del oso de Berlín del oso de oro El día 28 se abordará la historia de Beverly Glenn Copeland y el sábado 29 tendrá lugar en directo la emisión del podcast Las hijas de Felipe con la participación de Verde Prato Por eso queremos reivindicar ese formato con el talento que hay detrás con autores como Manuel Bartual que vendrá a dar una masterclass para hablar del proceso creativo de sus podcasts Santuario Bloom y Piotopía y también habrá una mesa redonda en la madraza en la que conversaremos con diferentes creadores de podcast El día 30 se entregarán los premios de este festival que ha contado con más de mil películas participantes y que cerrará con la música de Maestro Espada Diputación Junta de Andalucía Agua Granada y el propio Ayuntamiento de la capital colaboran con este proyecto Pues vamos a la previsión del tiempo para mañana jueves 31 de máxima 13 fíjense que bonito Capicubo 13.31 y aparte igual que ayer felicitábamos a los Pacos hoy felicitamos a Pepe que es su cumpleaños a ver el tiempo La previsión del tiempo para este jueves trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en las sierras del interior aumento de la nubosidad nubosos por la tarde sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos más probables en las sierras orientales y en Sierra Nevada temperaturas en descenso en el interior y cambios en el litoral la máxima en la capital alcanzará los 31 grados vientos variables flojos tendiendo a componente este flojo Pues nosotros nos vamos Ya hasta aquí TG7 Noticias Recuerden que a las 10 estará Deporte 7 con Pedro Lara y a partir de las 11 Granada Cofrade con Jorge Martínez que va a entrevistar al pregonero de la Semana Santa de 2023 a Luis Javier López Marín Nos vamos con De Pedro que actúa el 8 a las 9 y media en la Copera Traten de terminar el día de la mejor forma posible yo lo voy a intentar Buenas noches Adiós